Hola, voy a hablaros un poquito sobre los regalos, los juguetes, ahora que se acerca la Navidad. Ahora ha empezado una campaña mediática muy fuerte, los niños empiezan a pedir de todo y los papás no sabemos qué hacer. Bueno, en primer lugar, estaría bien poner un límite en el número de juguetes, porque ellos, claro, nos van a hacer una lista así de extensa, doscientas peticiones, todo lo que ven en la tele lo quieren, y es una manera desde anticiparnos un poquito, dos o tres semanas antes, empezar a decir ya que los reyes, por ejemplo, solo van a traer tres regalos, poner un límite, y ya se lo vamos metiendo en la cabeza, ellos seguirán pidiendo 27 cosas, pero les queda claro en realidad que solo van a recibir tres regalos, tres, cuatro, dos, lo que cada familia considere. Vamos a anticiparnos y allá ir trabajando esa frustración, porque si no luego, cuando de su lista de 20 cosas solo reciban cuatro, probablemente se disgusten, cuando lo que tienen que ser los regalos es un motivo de alegría, pero ellos son pequeñitos y de todo eso aún no lo entienden, así que vamos a ponérselo fácil. Luego hay otra preocupación, que es qué tipo de juguete regalar, lo que me está pidiendo, que es un juguete que yo considero que es carísimo, que además no sirve para nada y se va a romper en cuatro días, un juguete que yo ya había pensado para él, otro tipo de regalo, que me hacía ilusión, que tiene un valor sentimental, o que es educativo, un juguete didáctico, bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Por qué entra en choque lo que nosotros nos gustaría hacer o creemos que es mejor para ellos y sus deseos? Bueno, yo lo que haría es combinar un poco de los regalos que sabemos que les hace mucha ilusión elegir alguno y también elegir alguno de los que yo creo que necesita o que le va a venir bien. Por dos motivos, primero porque así yo también estaré contenta y satisfecha de haberle regalado lo que creo que luego le va a dar un uso mejor, o lo que necesita, o lo que sea. Y luego que él también va a tener un poquito de frustración. Y un poquito de frustración es buena porque es una lección de vida. A lo largo de nuestra vida no siempre tenemos todo lo que queremos, ni todo lo que pedimos, ni muchísimo menos. Y las personas que están acostumbradas a frustrarse un poco, desde pequeñas, toleran mejor eso. Son más fuertes, tienen más recursos para afrontar cuando las cosas no vienen como nos gustaría y eso es una lección que deben de aprender desde pequeñitos. Así que los Reyes o el Papá Noel puede ser un buen momento para empezar a trabajar eso y al mismo tiempo proporcionarle esos juguetes educativos que tanto nos gustan y que creemos que van a influir positivamente en su desarrollo. Bueno, si quieres saber algo más sobre este tema puedes consultar mi blog y muchas gracias.